Esta es una persona común, su inteligencia es la de un ser humano promedio, su inteligencia es entre 90 y 109, ahora pasemos con los individuos que son considerados genios, empecemos por Stephen Hawking, su inteligencia es de aproximadamente 160, tiene la capacidad de tener un conocimiento superior, además de que podía hacer una reflexión profunda sobre el universo y el mundo. Número 2 Albert Einstein, su inteligencia era de 166, tiene uno de los IQ más elevados del mundo, su inteligencia ya le daba para crear aparatos tecnológicos como bombas nucleares y robots. Leonardo da Vinci, su inteligencia era de 198, teniendo una mente totalmente increíble, llevando a cabo grandes obras maestras como la Mona Lisa, se dice que su inteligencia era tan superior que sabía cómo fabricar oro, además de que podía leer la mente de las personas. Por último tenemos a Nikola Tesla, su inteligencia era de 800, tenía una inteligencia tan anormal que fue ocultada, creó una máquina de energía increíble, además desarrolló máquinas de teletransportación, la cual quería sacar al público, pero su tecnología fue rechazada, su inteligencia le daba la sabiduría sobre cómo tener algunos poderes psíquicos, como por ejemplo podía comunicarse telepáticamente, además de poder generar electricidad con sus manos. Un genio sin límites, pero ahora veamos a la persona más inteligente del mundo, su nombre es Azrael Romero Salinas, mejor conocido como el magnate del universo, su inteligencia es de 660 mil millones, es el ser más inteligente del mundo, sabe crear aparatos tecnológicos como máquinas del tiempo, además puede volar y levitar y teletransportarse de manera natural, puede hacer viajes astrales y tiene el control sobre su materia, puede saber lo que va a ocurrir antes de que suceda y puede profetizar cualquier cosa que vaya a ocurrir, sus poderes son debidos a su inteligencia extrema, sin duda alguna este no tiene ningún tipo de límite y todos los demás quedan como una especie de retrasados ante este ser.